¿Alguna vez te has preguntado qué tan fidedignos son los modelajes 3D en los autos del juego? ¿Qué tan parecidos son a los autos reales y cuáles son los detalles más interesantes que definen la esencia de cada modelo? A partir de hoy voy a mostrarte las comparativas de los autos más emblemáticos de Forza Horizon 5 con los modelos en la vida real. Y así vamos a tener una idea del trabajo de los desarrolladores y del por qué seleccionan estos superautos para el disfrute de todos. En este primer video vamos a revisar el prestigioso McLaren Senna, que de seguro ya conoces por el nombre de la leyenda de las carreras de Fórmula 1. Pero lo que hace de este superauto una obra de arte es la aerodinámica y la forma como utiliza el viento para oxigenarse. Los ingenieros de McLaren dispusieron todo el esfuerzo en conceptualizar este auto para dominar la pista. Y para lograr este objetivo, primero debían pensar en cómo aprovechar la atmósfera y la gravedad. ¡Gracias! ¡Gracias! El resultado es una bestia insaciable de oxígeno que va de 0 a 100 en 2.8 segundos y alcanza 328 kilómetros sin pestañear. El primer detalle que los desarrolladores del juego tomaron en cuenta es el sonido de la aspiración del motor y el movimiento de apertura de los alerones en la parte frontal baja del auto. ¿Ves cómo se abren al oprimir el acelerador? Estas aletas dirigen el viento a los laterales por encima de las ruedas, incrementando así la fuerza hacia abajo para mantener la trompa en el suelo. De igual manera, los agujeros en la nariz canalizan el viento por debajo del capó, fluyendo por el parabrisas hasta el ducto que se encuentra en el techo, para oxigenar el motor y los frenos traseros. El segundo detalle es el alerón principal, que fue diseñado para mantener las ruedas en el suelo y también para frenar los 1.374 kilogramos de peso del chasis. Se mueve de forma automática al oprimir el freno y su ángulo de inclinación varía de acuerdo a la presión de frenado. Otro detalle increíble es la definición gráfica en general. También lograron captar los detalles lujosos del interior, el tablero digital ondulado, la cónsola táctil de configuración y monitoreo, los botones y asientos. El rugir es muy similar al modelo real. Por supuesto que esto es chuchería para millonarios, pero ten presente que gracias a la existencia de estos compradores exclusivos, los ingenieros pueden darle rienda suelta a sus ideas exóticas para que el mundo pueda ver esta belleza materializada en las calles. En cuanto a nosotros, los que disfrutamos de la simulación, solo nos queda llevarlo de paseo al golead. Lo difícil es no enamorarse de tanta perfección, es agresivo, directo y arranca como si quisiera desprender el asfalto. Y aún así es fácil de manejar, similar a un gocar, pero con esteroides. Sin embargo, hubo algo que no me gustó, y fue que me vi obligado a reemplazar el alerón original por uno fijo en la configuración de tuneo. De lo contrario, la aceleración es muy reservada para alcanzar buena velocidad punta. Por todo lo demás, siento que han hecho un increíble trabajo en las similitudes con el original. Y aunque de momento es un sueño poder manejarlo y siquiera tocar el volante, nos podemos conformar viviendo la experiencia virtual que nos recompensa, con inspiración y visuales increíbles. ¿Y tú ya lo probaste? ¿Qué te pareció? ¿Y cuál es tu super auto favorito? Estaré atento a los comentarios. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!